Música 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 Y ya no eres el amor Ay sores, ay sores Ay sores, ay sores Baby, ya me miss you Mi tina por mis tuya Y con a becwaya nate nonga Ven bayan nate nonga Well, you know why you can begle me Tazo ni wego na time To a finish, now ay sores Ay sores, ay sores Ay sores, ay sores Ay sores, ay sores Baby, ya me miss you ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!